Me das unos de estos, me das unos de aquellos también Me pone 5 para llevar en una bolsita de papel, por favor No quiero contaminar, bolsita de papel, por favor Sí, ya sé que está lloviendo, señora, no importa Ok, ya está bien Me la pone en una bolsa, yo veo como la hago Pero póngamelo en una bolsa Me pone también estas flechas, estas tengo donde guardarlas, no se preocupen Estas yo me las llevo Y qué más, qué más ¿Qué quieren? Estoy comprando provisiones Es que ya estamos grabando Sí, ya sé, que ya empezó el capítulo, por eso estoy comprando provisiones Ah, ok, perdóname Ok, no importa Sí, ya voy a hacer mi saludo, ok Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio De The Lion of Zelda Breath of the Wild Este sitio, ustedes no lo habían visto Porque es un sitio nuevo, acabado de descubrir Que se llama Es la aldea de Anona Está aquí, miren Anaona, no Aldea de Anona Está en este sitio Es una aldea de gente muy humilde La verdad, se ve que son puras personas Que se ganan la vida pescando Acabo de robar dos peces a alguien No sé a quién, pobre gente Está sufriendo necesidad Y yo robándoles los peces Lo siento, quien quiera que seas Bueno, esta gente se gana la vida pescando Vendiendo mariscos Mariscos y esas cosas O sea, muy buena gente Muy buena la gente de este sitio Y ahora, yo lo que voy a hacer Es entrar a este lugar Que es para dormir Porque me hace falta Un poquito de salud Y como no me quiero gastar Mi comida Le voy a dar Dame una cama normal No, dame una cama blanda Cuesta Creo que cuesta 80 rupias Algo así 40 rupias Ok No está tan caro Me da una cama blanda Yo voy a dormir Como un rey en esta noche Porque No voy a volver a dormir así Después de salir de esta aldea Por cierto Nuestros huéspedes Tienen derecho a usar La balsa que está en el muelle Vuelve pronto Órale, mira Hay una balsa en el muelle O sea, esa que está allá Supongo Sí Creo que es de esa La balsa que están hablando Como que yo me acuerdo Mira un cangrejo Me lo llevo Como que yo me acuerdo Que por aquí había Mira, este tiene una misión secundaria Que supongo que después haré Ahorita por lo pronto Quiero venir por Esto Esto de aquí es un remo Pero tengo un montón de armas Y como siempre Me duele tanto En lo profundo de mi corazón Tirarlas Voy a tener que tirar No, ni modo Quiero hacer una prueba Yo me pregunto Yo sé Yo sé que estas Estas balsas se mueven Si tienes una hoja Kolog Y les disparas Les lanzas viento En la En la vela Pues terminan Mira, esta Esta Cuerda se la voy a romper Así Bien Está roto Lo que yo quiero saber Es decir, con el remo También Se supone No en teoría Se supone que los remos Son para eso Entonces Yo diría Que Pues Yo pensaría Que el remo Sirve para Darle cuerda A esta cosa Pero al parecer No Ve O sea Yo tenía esa esperanza A lo mejor sí Pero lo tengo que seguir Intentando otra media hora Pues no La media hora Más desperdiciada De toda mi existencia No, no es cierto No estuve media hora Nada más Le quise calar A ver si había Alguna especie De botón mágico Para utilizar el remo Pero no Pero Posiblemente El remo Funcione con estas cosas Pero dudo mucho Que estas Estos botes Se puedan llevar Cuando ella dijo Balsa Se refería A esta de aquí Así que No me queda de otra Que irme a la antigua O sea Utilizando mis poderes Mágicos Y ancestrales Que son estos Simplemente voy a estar Okla Ni siquiera lo saque Bueno Ni modo Lo que vamos a hacer El día de hoy Conlleva un viaje Bastante largo Que lo vamos a tener Que hacer a partir De esta isla Que esta acá Yo creo que lo voy a hacer A partir de acá Porque me voy a tardar Lo mismo en llegar Hasta la punta de esto Entonces voy a teletransportarme A esta isla Y nos vemos allá Mira y aquí hay otra Uy ¿Quién me esta disparando? ¿Quién es el infel... A ver si se tiene que morir Se tiene que morir Pero dudo mucho Que lo alcance desde aquí Así que voy a sacar Mis poderes mágicos Y ya me voy a alargar De una vez Así Oh que la fregada Pero por qué no saque A ver Los poderes mágicos Funcionan así Simplemente haces esto Te vas acá No voy a permitir Que me atine No voy a dejar Que me atine Ni... Oh que la fregada ¿Por qué me aviento Antes de poner El bloque de hielo? Vean Al sitio al que quiero llegar Bueno por lo menos Estoy esquivando Las bolas Que me esta lanzando La cosa esa Al sitio al que quiero llegar Es a esa isla Que esta justo allá No se si le alcanzan a ver Esa de allá Me estoy moviendo Y no me estoy deteniendo Para nada Porque no quiero Que me atine El tipo de las bolas O sea el que lanza bolas Si me entienden Cuando me refiero Al tipo de las bolas Me refiero a ese Que esta lanzando bolas Y yo quiero llegar A esa isla Porque alguien me contó Por ahí en la isla Que hay algo Interesante allí O sea bueno No en la isla Dije en la isla Pero más bien En la aldea de Anaona Me contaron Que en esa isla Que se ve allá Hay algo muy importante Y muy valioso Entonces Yo lo quiero averiguar Digo no es que me crea Arqueólogo Ni busca tesoros Ni Nathan Drake Ni nada de eso Pero me gustan los misterios Mira cuanto pez Y yo comprando en la tienda Que desperdicio de dinero Que desperdicio de rupias Tanto pez que hay en el mar Y yo comprándolo Bueno por lo menos Le eché la mano A la señora esa Que se ve que tenía necesidad La pobrecita Se ve que tenía necesidad Yo le eché la mano Amablemente Porque soy bien amable Ahora Creo que Este es el punto En el que hago un corte Hasta que vaya llegando A la isla Porque se ve que si está lejos No voy ni a la mitad Del camino Y en vez de acercarse Yo siento como que se va alejando No se si es el efecto del mar Pero parece que se va alejando En vez de irse acercando Así que yo creo Aparte ya me hundí No puedo creerlo Las cosas nunca salen bien Cuando quieres Que salgan bien Yo creo que voy a llegar allá Es más Ya está despejándose el cielo Y todo Olvídenlo eh Creo que ya voy a llegar No no es cierto Pongo bloque Salto Bien Pongo bloque Salto Bien Paciencia señores Paciencia Ya vamos llegando Y estoy viendo unas gaviotas Nunca en la vida había visto gaviotas Creo Creo que en serio No recuerdo haber visto gaviotas En celda Creo que es la primera vez Que las veo Veo un cofre justo allá a la derecha Pero puede tener algo Que no me cabe en la alforja Voy a checar Voy a revisar Si tengo espacio Para lo que A lo mejor Solo tiene rupias Y ya A lo mejor es todo lo que tiene Unas cuantas rupias Tesoros Y cosas así Mira una rupia Ya ven Bueno 50 rupias Para ser exacto Y ahora tenemos que llegar Hacia acá Ves que bonito se ve el mar Los corales Allí en la parte de abajo Y luego con un calor tremendo Que hace Aquí en Aguascalientes De hecho Si escuchan un sonido de fondo Un sonido como de viento En el fondo de mi micrófono Es porque Bueno Tengo encendido el ventilador Y no pienso apagarlo No 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 El día de hoy no pienso apagarlo Porque estoy sudando como puerco Está haciendo un calor tremendo De los mil chamucos Así que así lo voy a dejar Mira un cangrejo Me lo llevo Me lo llevo What? What? Viajero que llegaste a la isla Te propongo una prueba Ah si? ¿Cuál es esa? Hasta este instante Has confiado en numerosos utensilios Creyendo que tu poder reside en ellos Ahm Si? De hecho si Deshazte de todo Empieza desde cero Y enfrentate a la prueba Que te ofrezco Ahm No gracias No quiero Ah! Le dije que no quería ¿Qué pasó? Ofrece los orbes En los tres ataques Que encontraras en la isla Pero que caramba Yo le dije que no quería Solo así consideraré superada la prueba Y te devolveré tus utensilios Ah pues que mala onda eh Yo le dije que no quería Y aun así me encueró el señor Pero que violador eh Que pedófilo ¿Cómo se le ocurrió encuerarme? Y me dejó sin nada Me dejó sin Me dejó sin nada Bueno sigo teniendo las cosas acá mágicas Mi escudo Eh Sigo teniendo la plegaria de mi fan Eso bueno me va a ayudar Tengo mi parabela Y otras cosas de caballo Que aquí supongo que no me van a servir Pero Eso quiere decir que tengo que recolectar todo de cero A ver Cangrejo ok Por lo menos tengo un cangrejo Allí hay uno de esos De que lanzan bolas Y seguramente me va a querer lanzar sus bolas Lagarto corretón ok Bueno supongo que O sea estoy náufrago Me dejó náufrago complejo Bueno no porque puedo salirme de la isla en el momento que quiera Pero Me dejó desnudo Y desprotegido Esa es la prueba que me van a poner En cero No me van a violar o si Porque eso de que me hayan encuerado Se me hace tan sospechoso Por lo menos me hubieran dejado con mi ropa De aldeano Que no hacía nada O sea esa no protege nada Es lo mismo que estar en calzones Por lo menos esa me hubieran dejado Yo Voy a estar recolectando recursos Tengo que Tengo que recordar todo lo que he visto en los documentales de Discovery Channel De como se le hace para sobrevivir cuando te quedas náufrago En una isla Y una de las claves que me acuerdo es Recolectar Cosas Primero Comida Agua Todo lo que se pueda Ya veo enemigos Ni de loco me voy a meter con ellos Porque no tengo como matar No si tengo Miento Si tengo como matarlos Aparte son rojos Ellos son tan fáciles de vencer Tan fáciles como simplemente aventarles una bomba de estas Ahí van Ahí van Oh Ven Fácil Se los dije Se los dije Fácil Muere Ay no le di Bueno por lo menos agarré madera y otras cosas Y el muy cobarde se largó de aquí Yo me como este pescado Este pescado Tú te mueres Tú te mueres Ay desgraciado me metí un puñetazo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me alcanzó a meter un puñetazo Muy infeliz A ver aquí hay algo Un escudo oxidado Me sirve Esta oxidada Cuando me hubiera imaginado yo que iba a recoger un escudo oxidado Que me iba a ver en la necesidad De recor- Tanto que batallo recolectando mis cosas O sea todos los recursos que tengo Para que a fin de cuentas me los quitan Porque se les pega la gana ¿no? Nada más porque se les hincho la gana De quitarme mis cosas Y dejarme en calzones en una isla A ver levantamos esto Y Eso Coquitos Comida Mucha comida para mí Que se nota que si la voy a ocupar Veo algo flotando en el mar No sé que sea Uy una espada de viejero Que bien Que bien Esa me sirve Esto creo que es algo que se le cayó a uno de esos Un cuerno de bokoblin Bien Me lo llevo Aquí hay una fogata En la que podría descansar Si yo quisiese No tengo arco Ni siquiera como cazar esas No De hecho si puedo De hecho si puedo cazar esas cosas Vean Me acerco con cuidado Con cautela Olvidé que tenía esto Uy me vio el de las piedras El de las bolas Pero desde aquí Le voy a lanzar Esto Uy Y muestros Bien Tengo jamoncito Tengo jamoncito de ave Yomi Yomi el jamoncito La cabra Se muere Muerta la cabra Excelente Y el de las bolas Es el que me preocupa Ese ahorita no le voy a hacer caso Porque me va a hacer que me gaste Mis armas Y las ocupo Uy Un rábano lo sano Es lo mejor que me pude haber encontrado En este sitio junto Con esta trufa centenaria Y esto de acá Epsilon nada más está recolectando recursos Tranquilos Tranquilos Que Que yo sé mi negocio Ahorita Estoy recolectando cosas Porque créanme Que las vamos a necesitar Usted relájense Tranquilo Mira plátanos Pura comida Y cosas varias Ya vimos que hay enemigos en la isla Así que La clave del éxito Será estar recolectando Todas estas cosas Que a fin de Ay carajo Que es eso Que es eso Y se fue el muy infeliz Y ya no lo volveré a ver nunca en la vida Seguramente O sea me golpeó Y se largó el cobarde Me llevo estos plátanos De camino Todo esto es de paso O sea nosotros vamos llegando hacia acá Aquí escucho a alguien Uy Este tiene fuego Este tiene fuego Y lo mato Y me incendio Y le quito lo que Me haya dropeado No me dropeo nada De verdad Bueno Ni modo Aquí tenemos un hacha El hacha me la llevo Si El hacha definitivamente Me la llevo La ponemos aquí Bien Y acabo de ver un cofre aquí sumergido Uy Esta isla Esta isla Bueno más bien No la isla Sino la misión que me Le metí una patada Con el pie descalzo Y le dolió Nunca jamás en la vida Había visto Que el link Le metiera una patada Con el pie descalzo A un cofre Pero si es lógico Que si le metes una patada Te va a doler Es muy lógico Muy bien Por los desarrolladores De este juego Que pensaron en todo En todo Han pensado A ver Por acá Dice que tome algo Una trufa centenaria Bien Aquí en la parte de arriba Habrá algo Me dijo que agarrara algo aquí Aquí Me dijo que agarrara No No hay nada A ver por acá Arriba de este árbol Si debe haber algo Subamos Y tenemos Absolutamente Nada Y no tengo Ni un arco Algo que me sea De utilidad Pero ese de allí Tiene un arco Casi estoy seguro De que ese fulano De allí Tiene un arco Así que voy a sacar Esta espada De soldado No De hecho la voy a guardar Voy a sacar la rama Y me voy a teletransportar Bueno no Voy a volar Hacia este sitio Planear Planear Ya me vio Ya Ay me caí No puedo creerlo No puedo Bueno creo que puedo subir así Así nada más Está lloviendo Pero creo que puedo trepar Subete link No estés pensando No está lloviendo Olvídenlo Olvídenlo porque no se va a poder Tengo que Ay jodis Si me bajó un buen Si me bajó un buen Tiene un arco El si tiene un arco Eso es trampa No puede ser que el si tenga un arco Y yo no tenga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah por el escudo Por el escudo Ok me lo quito Me lo quito Vamos a matar a ese culano A puras bombas A puros bombachos Uy ya le quité el arco Ahora sí ¿Qué decías? Soquete Ay me metieron otro flechazo Ok esos arcos No son tan poderosos Como este Así que no me preocupo Yo lo que me interesa Es que ya que tengo el arco No tengo flechas Gracias Vamos a llegar aquí Vamos a quitarle esto A ver si ese mono de allá Soltó una flecha Aunque sea Espero que sí Y si no pues no importa Le damos con esto Se murió De uno solo Bien Tenemos otro arco No tenemos flechas todavía Aún nada de flechas Aquí tengo dos Bien Con esas dos No creo que sea suficiente Voy a necesitar mucho más que eso Pero creo que desde aquí le alcanzo a meter un bombazo ¡Ándale! No que no No que no te morías Flechas por favor Flechas 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 Arco de soldado Bueno También me sirve Y dentro de este barril Podría haber flechas ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué trampa eh! Eso sí Eso sí Eso sí es trampa ¿Cómo es posible que me pongan a una cosa de esas ahí? Dentro de un barril Es inexplicable esto No tiene otra explicación más que Era una trampa Querían que me muriera Querían que yo muriera el día de hoy Pero no No se les va a hacer No tan fácil O sea tal vez sí se les va a hacer Pero no tan fácil Como ustedes creen Tengo una de las orbes ya Ya tengo una de las orbes El asunto Aquí es que Pues las orbes Las tengo que llevar a un pedestal Y como que recuerdo haber visto uno Recuerdo haber visto uno Justo en la costa Donde Donde estaba el que lanzaba las Las bolas Había una de esas cosas Vamos a descansar hasta la mañana Y espero que no sea la luna carmesí Que no haya luna carmesí por favor No luna No luna Porque si hay luna Tengo que matarlos a todos otra vez Bien No hubo luna carmesí Veo miel allá en la parte de arriba Creo que no la ocupo Aparte tendría que gastarme una flecha Para bajarlo Y no pienso gastarme una flecha Definitivamente Miren ahí hay un gigante O sea eso es trampa No puede ser que hay un gigante ahí A mitad del camino Yo lo que voy a hacer es llevarme este orbe Hacia el pedestal que vimos de aquel lado O sea ni modo Ni modo voy a llevarme este orbe para allá Donde salió el de las bolas Para por lo menos poner uno ya en su lugar De todos modos de que lo tengo que llevar Lo tengo que llevar Si lo llevo ahora o lo llevo mañana No importa Pero tiene que estar allí Para poder cumplir con esta misión Además creo que podría encontrar Cosas interesantes de camino ¿no? Porque estoy agarrando una ruta Que no había tomado Me están lanzando bolas Gracias Veo esqueletos ahí tirados Creo que mientras sea de día No van a resucitar Y no me van a hacer Ningún daño Creo que ya la libré Creo que ya la libré Y ahí está el pedestal Que yo les decía Lo que yo necesito es un caldero Si lograra encontrar un caldero En donde cocinar mi comida Estaría bien Por lo pronto Para prevenir Vamos a comernos estos cocos asados Que me los encontré Y listo Ya con eso Voy a tener que asar Los demás cocos Es lo único que me queda En la fogata Que está ahí atrás Voy a tener que asar Todos los demás cocos Y también me voy a tener Que deshacer de ese Que está ahí Con una bomba Tal vez Con una bomba Con una bomba Con una bomba Bien ¡Ay! ¡Eso! Y no me dio El baboso Ni siquiera me alcanzó a dar A ver Me llevo esto Y yo creo que lo difícil Va a ser ponerlo ahí Si lo aviento al agua Se hunde No, flota Que bien Que bien que flote Que bien que flote Porque entonces Puedo hacer esto Puedo hacer esto Ups Ups No Creo que ya valió ¿Qué? ¿Qué? No sé Creo que ya valió A ver Vamos a poner uno aquí Creo que la tengo que quitar De este sitio Porque está Como que debajo De la piedra Y debajo de la piedra No me sirve Entonces lo voy a poner Justo ahí Voy a quitar este Voy a levantar El orbe Ahí Eso No se cae No se cae No se cae No se ¿Dónde carajos estoy? Ni siquiera me veía Ahí lo lanzo Y listo ¿Entró? Ah caray ¿Entró? No entró Yo vi como que no entró Pero al parecer Sí Según Según el juego Dice que sí entró Y si el juego Dice que sí Pues yo le creo Aquí tenemos Un coco en esa palmera Vamos a tirarlo Ahí va Bien Coco tirado Me lo llevo Me lo llevo Me voy a llevar la hoja Colos Para que no lo sé Pero me la llevo De algo Me ha de servir En algún momento Vamos a la fogata Para cocinar Todo lo que Bueno para asar Todo lo que tengo Que vale la pena asar Porque hay cosas que tengo Que definitivamente Las tengo que cocinar Por ejemplo Esto Los aso Todos los cocos Ahí Ahí los dejamos Nada más asó uno Que cocina Coco asado A ver ¿Qué más puedo asar? Manzanas Una, dos Y las ponemos Justo ahí Que se hacen Solo una Se está asando La otra No Y ni siquiera se alcanza Que porquería Bueno ya me voy Ese gigante Me da muy mala espina Pero vean Lo que tiene colgado En su cuello O no sé si lo tenga colgado Nada más lo tiene en la panza Pero tiene una de las orbes Entonces yo creí Que lo iba a poder liberar Pero de que lo voy a tener Que matar Lo voy a tener que matar Vamos a tomar otra ruta A él todavía no lo puedo vencer Con las armas que tengo Se me van a romper Todas Antes de poderlo Derrotar Así que vamos a subir por aquí Y sigan saliendo de estos Los matamos Bien Uno menos Uno menos Con estas bolas gigantes Bueno no son gigantes Pero son poderosas Creo que con estas podría Defenderme bastante bien De lo que sea que me esté esperando Aquí arriba Hay cosas eléctricas Me lleva Porque siempre cosas eléctricas Siempre Las cosas eléctricas Vamos a darles Allá Justo allá Justo allá Lleguen 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 Adiós Bien Ahora Si les di Si les di Vámonos Salió volando Por gracioso Vámonos Bien Uno más Uno más Vamos Bien Se murió Y soltó el escudo Y soltó la antorcha Eso fue todo lo que tenía Si se murió ¿No? Si tenemos un corazón Esas cosas si definitivamente No me sirven Pero el eléctrico Es el que me da miedo Él es el que me da miedo Nada más Es al único Al que diría yo Ese si me toca Me mata Muerto Bien Se acabó Se acabó Me quedo con todas estas Que de algo me han de servir Más adelante Y ya nada más Queda uno rojo Ay, ahí hay uno para cocinar Qué bueno Qué bueno Es justo lo que yo quería Sale volando Me quedo con su antorcha Bueno, no es una antorcha Es una lanza Me quedo con esta también Me quedo con su carne Un filetote asado Todo mío Por cierto Todo mío El filetote Todo mío Ahora sacamos La varita La encendemos La ponemos por acá Y encendemos La cosa esta Y vamos a cocinar Esta fruta Cocinada Bien ¿Para qué coso estas frutas? Porque estas te suben la salud Al máximo O sea, tengas lo que tengas Te suben tu salud Al máximo Y aparte me dan Un extra Vean, esta me dio Cinco corazones extra Aparte de lo que tengo Están rotísimas Estas frutas Pero qué bueno El hongo también te da Te da una buena cantidad Vamos a coser Otro de estos Creo que Creo que ya sé Cuál será la forma De matar al gigante O sea, no tengo Suficientes armas Para matarlo Normalmente Pero Tengo un montón De plátanos Y estos plátanos Si los combino Con este pez Digo, con este pez ¿Desde cuándo Los cangrejos son peces? Con este cangrejo Voy a poner cuatro plátanos Y un cangrejo Vean Y tenemos Uh Brocheta de mariscos Recia Me da Tres De De daño O sea, me va a aumentar Muchísimo más el daño De lo que ya lo tenía Ponemos esto así Vamos a hacer otro igual Por si no nos Alcanza el tiempo Que yo creo que sí Pero bueno Ya que los tenemos aquí Vamos a hacerlas de una vez Ahí está Lo cocinamos Y listo Yo creo que ya con esos tres Las hago, eh Ya no hay necesidad De cocinar los otros Ya simplemente esta trufa Para que me dé Lo que me tenga que dar de salud Espero no tener que curarme Más de esas veces Que ya con Con lo que llevo de comida Sea suficiente Aquí hay otra de los pedestales Pero desgraciadamente No hay un orbe Oh, no Es que el orbe que va aquí Es el que tiene el gigante El orbe que hay aquí Que va aquí Es el que tiene el gigante Subimos esto acá Eso Frutas Frutas De todos Frutas de todos colores De todos sabores Qué bonito Qué bonito Subimos esto Así Bien Bien Y más frutas Excelente Todo para mí Yomi Yomi Todo para mí Que hay aquí Nada Pensé que era una cuchara Y ya no hay nada Hay más frutas allá en ese árbol Pero espero no necesitarlas Yo me la voy a rambear Me la voy a rambear Y lo voy a hacer así nada más Esta cosa Tengo un arma Tengo un arma Tengo esto Vamos a paralizar esto Y vamos a lanzarlo A volar por allá Vamos a lanzarlo A volar por allá Ahí Yo creo que ahí alcanzo a pegarle al gigante Por algo me pusieron estas bolas aquí ¿No? Mira le caí justo Oh Estuvo tan cerca Estuvo tan tan cerca Tan Pero tan Pero tan A ver si lo logro esta vez Con eso Con eso lo logro eh Creo Espero Creo que no eh Se va a ir muy chueco Se va a ir muy chueco No Si le doy Si le doy Oh Se fue chueco Que lástima Que lástima me da saber Que se fue chueca esta cosa Y definitivamente No tengo las armas suficientes Pero Allá arriba Hay algo Puedo irme hacia allá Puedo simplemente Abandonar este campamento Y largarme hacia allá Y conseguir ese orbe Después Oh Puedo Aventarle uno de estos Tal vez A ver Vamos a ver si llega Y si no por lo menos Lo voy a despertar No creo que llegue En serio No creo que llegue No Definitivamente no llega Y ni siquiera se despertó El holgazán De veras Con esa explosión Bueno Me voy a llevar uno A ver si Si disparándole una flecha Lo puedo explotar Y lo puedo matar Oye Chequense este plan Chequense este plan Que voy a hacer No lo despiertes No lo despiertes No lo despiertes Esto le va a doler tanto Voy a poner esto acá Vamos Por acá Me alejo un poquito Voy a quedarme justo aquí Voy a soltar Una de estas cosas Es más Las dos Vamos a soltarlas justo ahí Bien Me voy a alejar Un poquito más Un poquitititititito más Como por acá Ahí estoy listo Ahí estoy listo Ahora le voy a disparar Una de esas cosas Y mi misión estará hecha Le va a doler tanto Al pobre Cíclope Al pobre Inox Le va a doler hasta las entrañas Toma Pum Cuanto le bajé de vida Cuanto le bajé de vida Por favor dime que fue mucho Dime por favor Si está incendiando Vamos a darle en el ojo En el puro ojo Eso Ahora vamos a comernos Unas de las recetas Que tengo por acá Que son estas que me dan Eso Me recupero mi vida Oh de hecho ya no necesito Ok con eso Con eso es más que suficiente Vamos a ponernos Un arma La más poderosa que tenga Que es esta de 20 de daño Me la voy a poner aquí Vamos Vamos Oh No hace tanto daño Como yo quisiera eh Me va a matar de un golpe Si no Si no hago algo No le bajé nada De verdad Pero si explotó Explotó Como es posible Que no le haya bajado nada Ok me voy a largar de aquí Porque si no me va a matar Aunque no creo eh Creo que no me alcanza a matar Uy 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 Pégale 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 Uy me pisó No si me mata No si me mata A ver Dale Bien Bien Un centón No Un centón No Ok Casi me vuelve a matar Aquí es donde me voy a gastar Todas estas cosas Vamos Si puedes Si puedes Otro centón No hagas otro centón Por favor Oh que la fregada Voy a gastar todo Voy a gastar toda la comida Que tanto trabajo Me costó prepararme Vamos Vamos Ya casi se muere Y con una sola espada eh Con una sola espada Oh Oh Estuvo cerca por poco Y me mete un golpe Si me hubiera metido ese golpe No estoy seguro de que De que sobreviviera Pero Me deshice de él Me deshice de él Ven por qué quería hacer la comida La comida era la clave de todo Ahora yo me pregunto Ahí está el orbe Yo pensé que ya me había transeado Lo maté y todo Y el orbe bien gracias No link El orbe bien gracias Agárralo mono Y llévatelo hasta la parte De arriba De esa montaña Y lo tenemos que poner En el pedestal Uff ¿Cuántos dijo que eran? Creo que dijo que eran tres ¿no? ¿O dos? A ver si pongo este Y funciona No siempre son tres En todos los juegos de Nintendo Siempre el tercer golpe Es la vencida Y el tercer artículo conseguido También es la vencida No por nada existía la trifuerza ¿no? Tri De tres Por si no agarran la lógica Epsiliana A ver ponemos esto acá Y conseguido Conseguido Y de hecho saben que Que me acabo de dar cuenta Que las piedras volvieron a aparecer De haber sabido que las piedras volvían a aparecer No hubiera arriesgado el pellejo en ese lugar Lo malo Es que está oscureciendo Y escucho que el cielo empieza a relampaguear Eso es malo Porque significa que va a llover Y yo solamente Uy se apagó la fogata Justo cuando me iba a dormir Y justo cuando iba a conseguir mis cosas Me lleva Ahora donde me dormiré Ahora donde carambas Me voy a dormir Bueno creo que me la voy a rambear así Y voy a irme a la parte de arriba De ese lugar Aunque no creo que pueda hacer mucho Porque Está lloviendo Y cuando llueve no puede estrepar Entonces vendré aquí Y me voy a dormir Y me voy a dormir arriesgándome Ojo ojo eh Me voy a dormir arriesgándome A que sea la luna carmesí Y resuciten todos otra vez Me voy a arriesgar No luna carmesí no por favor No bien Así me gusta Cuando las cosas salen bien Que todo sea bonito Y que todos vivamos en paz Y en armonía ¿Cuánta comida me queda Para sobrevivir aquí? Una Dos Tres Todavía tengo tres Comidas que me pueden subir La vida al máximo Así que yo pensaría Que con eso Lo voy a lograr Pero tengo que considerar Que tengo cero de defensa Así que Tampoco me puedo confiar Tampoco me puedo confiar del todo Aquí hay uno Y del otro lado Hay uno más grandote todavía Que se muere Y listo Conseguida la gelatina eléctrica ¿Me puede servir la gelatina En algún momento? Flechas también me servirían Muchísimo me servirían Pero Desgraciadamente no junté Las suficientes Lo que voy a hacer ahora Es irme de aquí Arachadito Mira Un barril Será como el del chavo del ocho Y me puedo esconder en él ¡Sí! Yo me voy Yo me voy Nadie me ve ¿Sí me vio? ¡Ay! ¡Sí me vio! Me choca Me lleva A ver Muere Y es negro aparte de todo este desgraciado O sea No es tan fácil de derrotar este No va a ser tan fácil de derrotar ¡Oh! Me caí Ok No pasa nada ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Oh! Y si no me muevo un centímetro Hacia la izquierda Me muero Por un mendigo centímetro Vamos, vamos Si le tengo que dar a ese negro de allá ¡Vámonos! Snoop Dog Muerte ¿Eso? Muerto? Bueno, no se ha muerto Pero De que le gano, le gano Yo confío en mis fuerzas Confío en mis fuerzas ¡Uy! El rojito es más fácil de vencer Pero Pero cuando estás peleando contra un negro ¿Cómo molesta, no? ¡Vamos! Bien, muertos ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Cayó su cadáver! ¡Cayó su pobrecito cadáver en este lugar! ¡No necesito lo que sea que haya dropeado! Yo simplemente voy a subir por acá Por acá Por acá La clave del éxito es caer Aquí la clave del éxito es caer No, este no se muere tan fácil No, este no se muere tan fácil No, ni una mendiga flecha me dropearon Pero por suerte para mí tengo lanzas Y las lanzas, como dice su nombre Sirven para lanzarse Lanzas que se lanzan Y cuando las lanzas se mueren Todos Por pasarse de lanza ¡Ay! ¿No se murió? ¿De veras? ¡Qué chava! A ver, tú Muerto No me digas que hay otros Este es el último que queda, ¿no? Y ya se mató de la caída Sí Se super mató O sea, la caída no sobrevivió No sobrevivió para nada Está super muerto Ni cómo ayudarlo Cocos asesinos Bien Cocos voladores Sandías Manzanas De hecho ya no necesito nada de esto O sea, lo que tenía que juntar Bueno, un cofre El cofre, sí Se me olvidó buscar Si había más cofres en la isla Espada de caballero Pues es que si hay cofres No creo que tengan nada interesante O al menos no tendrán algo de mucho valor Cosas así básicas Como para sobrevivir en una isla Yo creo que aquí todo lo que me van a dar Es muy básico Como para sobrevivir en una isla Entonces Vamos a tener que quitar esto Mandarlo a volar Vamos Así Dos Tres ¡Ay! No puedo creerlo Nada más un golpe le di ¿Qué? ¿Pero qué te pasa Link? Ah, mira Y si se empujó A ver Ahora hay que esperar A que se cargue todo el poder Yo tan poderoso Que cargué mi ataque Y todo para que Link Nada más le atinara Uno de tantos golpes Que cargué Vamos Uno Dos Tres Bien Vamos 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 Hombre Sale volando hasta la Patagonia Eso Ahora Aquí Ah ¿Qué? Puesto Todo funciona ¿no? Nada más eran tres El tesoro Atentos porque el tesoro está a punto de desvelarse ante mí Quiero el tesoro No manchen Eso no es un tesoro Es un santuario ¿Qué pasó? Me dijeron que había un bueno a lo mejor adentro del santuario Sí, podría ser Podría ser que dentro del santuario Haya un cofre Has demostrado tu valor y tu destreza al superar la prueba Gracias, señor de la voz misteriosa Cumpliré con mi palabra y te devolveré tus utensilios Ay, gracias Yo pensé por un momento que ya me habían robado Y que no me iban a devolver ni más Adelante Accede al santuario Gracias Gracias Este, me dejaron con la comida que recolecté, digo Por casualidad Porque la verdad dice comida muy buena Esa que te cura toda la vida Es muy buena Aunque mi alforja está llena de esa comida Déjenles muestro Tengo mi alforja Llena De pura comida potente Vean acá Puro corazón máximo Puro corazón máximo Pura Vida De la chida De la chida Ahora subimos Por acá Y vamos a ver Que nos está esperando En dicho santuario Vamos Estas pruebas de valor que pusieron Están buenísimas, eh Me encanta Las pruebas de valor que pusieron Vean la del capítulo pasado Que fue liberar a Naidra El dragón de hielo El dragón azul Estuvo muy buena Tienen que aceptar que estuvo muy buena Esa misión Esa prueba heroica Y esta de sobrevivir en la isla Sin nada O sea, con lo que te provee la isla Tenías que cumplir un objetivo Eh, es muy bueno A mí me encantó esto El capítulo se tiene que llamar El náufrago El náufrago se va a llamar el capítulo Ahora quitamos esto Entramos por aquí al santuario Y vamos a ver que tenemos aquí adentro Protección de Narshi Es el nombre de este santuario Y aquí hay un cofre Y el cofre tiene que tener algo muy valioso Seguramente No manchen No manchen De veras De veras Méndigas 300 rupias Están viendo que tengo 14 mil ¿Qué les hace creer que quiero 300? Bueno, por lo menos me quedé con el orbe Por lo menos me quedaré con el orbe de valor ¿Será que en la isla hay algo perdido de más valor? ¿No? O sea, cuando dijeron tesoro Pues se refieren a dinero, ¿no? Y encontré 300 rupias Así que quiero pensar Que ese es el valioso tesoro Al que se referían No les voy a mentir Me decepciona un poquito El contenido del cofre Yo esperaba que tuviera una ropa legendaria O que tuviera Un arma super poderosa Bueno, o sea Un arma super poderosa Por lo menos algo de lo que yo tengo ¿No? Vean O sea, tengo puras armas fuertes Mandobles, espadas Tengo cosas muy muy buenas Y yo esperaba que por lo menos Hubiera algo de eso por allí No hay nada de eso Pero lo que sí hay es un fulano ¿Y este fulano qué anda haciendo aquí? Amo el viento Dice ¿Cómo he llegado hasta aquí? Eh, tuve que escalar Uf, qué difícil ¿Cómo te gustan los lugares elevados, verdad? A mí también me gustan Se escucha mucho mejor el viento Anhelo vivir en total libertad Sin ningún tipo de restricción Libre Y despreocupado Como el viento Por eso vine aquí a escuchar la voz del viento Hace que me sienta un poquito más libre ¿No te gustaría ser el viento? Ni loco No, sí Quiero ser el viento Creo que tú y yo Nos vamos a llevar muy bien Además Eres el primer amigo iliano que hago ¿Quién te dijo que somos amigos? Me acabas de ver, mono ¿Por qué dices que somos amigos? Vaya Veo que tienes un tipo de ala Muy peculiar Distinta a las que conocí hasta ahora Siendo así ¿Qué me dices si te entreno Para convertirte en viento? ¿What? No estoy seguro Entiendo Creo que vamos a no sé qué Ok Eso es algo que voy a intentar Después Mira Mira una cabra Una cabra Muere Eso es algo que voy a intentar después Porque por ahorita Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Ya saben que por Facebook y Twitter Les anuncio cada vez que yo subo un video Así que si no te quieres perder Ninguno de los videos que subo actualmente Pues Puedes seguirme por las redes sociales Además allí les platico cosas que me suelen pasar Si no subí video Pues por ahí les platico Si me enfermeo ¿Qué carambas? Pasó la razón por la que No subí video Un montón de cosas Un montón de cosas Así que Si quieres conocerme un poquito más Puedes seguirme en las redes sociales Por el día de hoy me tengo que despedir Y nos vemos la próxima Chao No, ya no carga 4 Chao Ay, qué cosas, qué cosas El tipo este dice que me va a enseñar a hacer el viento A ver Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Quiero hacer el viento, mono Por supuesto Quiero hacer el viento Me alegra Para poner en marcha el entrenamiento Necesitaré que me des 20 rupias No, olvídalo Soy tacaño A más no poder Tacañísimo Soy tan tacaño Pero tan tacaño Tan tacaño Pero tan tacaño Ajá Cuando te encuentro